Rab Josef Ben Shlomo Colón, también conocido como Mahari, época Rishonim, 1410-1480. Rab Josef Colón nació en Francia y pasó el resto de sus días en Italia. Las Teshuvot, responsas de Mahari, son obras fundamentales de la alhajacita por todas las autoridades. Era considerado la mayor autoridad alhágica y talmudista de Italia de su época. Sus decisiones alhágicas, sobre todo los temas, eran requeridas por judíos cerca y de lejos. Varias comunidades de Alemania se le acercaban para que los piase. Durante esos tiempos, comunidades del sur de Alemania se mudaron al norte de Italia y lo consideraron su autoridad alhágica. De esta manera, Mahari llegó a ser considerado como uno de los sabios con mayor autoridad de la comunidad judía de Italia y Ashkenazi. Muchos comentarios del Mahari se encuentran en el comentario a la Torah de su famoso alumno, Rab Ovadía de Bartinoro, el Baternura. El Rabino Colón era descendiente de la familia Travoto, que remontaba su linaje a Rashid y era conocida por su gran número de eruditos. Tras la expulsión definitiva de los judíos del Reino de Francia en el 1394, su familia emigró primero al Franco Condado y posteriormente se instaló en la ciudad de Chambery, la capital del Ducado de Saboya, que albergaba una importante población de eruditos rabínicos. Entre ellos estaban Yohanan Treves, el último gran rabino de Francia, y Yeshaya Astrup Ben Avamari. El Rabino Colón recibió su educación siguiendo la metodología de los judíos franceses de la Edad Media. Principalmente estudió bajo la tutela de su padre, Solomón Travoto, un destacado tamudista y cabalista. Aunque se refirió a otros como sus maestros, y recordó haber participado en discusiones cultas con otros eruditos locales. Colón se instaló en el Piamonte italiano, que se había convertido en parte del Ducado de Saboya. Este movimiento fue el resultado de una combinación de nuevas oportunidades al otro lado de los Alpes. Fue rabino en Piamonte, territorio veneciano. Posteriormente rabino de Bolonia y Mantua, y antes de eso maestro de niños y errantes. Ciudades como Ulm y Nuremberg, y otras en Alemania, buscaban sus decisiones alágicas, también Constantinopla. Escribió un comentario sobre el Pentateucao, y novelas sobre el Talmud, y sobre el Códice Legal, César Misbot Hagadol. El yerno Gershon Treves imprimió muchas de sus responsas. Un gran número de ellas permanecen inéditas. La influencia de estas responsas en la alajá es enorme, pues el Ramá basa en ellas su comentario a Chuján Aruj. El rabino Colón murió en Padia a la edad de 60 años, sucediéndole su hijo Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!